Pueden pasar aquí esta semana, se lo agradecería mucho Samantha No queremos sacar los Collaps Tiro Chayo Chayo, dale, dale, dale ¿Qué es el animal? Buenísima güey, buenísima Chayo Síguelo al culo, síguelo al culo Cuidado hermano, vaya la vuelta eh Ahí está atrás, ahí está atrás ¡Ay, mam! No, qué peloroso El otro, el otro El ninja, ya no... Mira el gancho ya cuando iba en putiza güey Es el que te pasó en frente de ti Ahí va en el aire, ahí va en el aire Fue a arreglar el malo güey Me atoraron güey, me atoraron Me atoraron, me atoraron en el puente Me morí güey por zona güey Me morí por zona ya, hijo de su pinche madre güey Si pueden venir, vengan güey, si no... Me atoraron los muertos güey Me atoraron ¡Ay, no te vayas! Estamos bien en problemas pues, loco Pues yo pensé que le iban a armar güey Nada más a regresar No es que se perdió nada güey Jajajaja Que el güey, aquí el güey que había en el territorio Chicos que íbamos a alcanzar, regresar Que el güey lo mataron en Free Fire Y ya no es que se perdió nada ¡Estoy perdona! Una chingada El mismo... El mismo güey, que mataron en el puente Los mismos que mataron en el puente güey Pájate, culo, malas, tengo miedo yаю suño, malas, tengo miedo ¡Pájate, cálmate! Míralo, míralo Son los mismos güey, son los mismos que mataron Los mismos puñetos que nos mataron a mí y yo, Harwin Ahí vienen, ahí vienen ¿Qué te dije? Alguien revivió, güey, alguien revivió Y ahora que va a cerrar con las 45, güey, no va Llegaron, güey Ahí te llegaron Sí, ya saben que está ahí, güey Ya saben que está ahí Ahí está, mira, mira, mira ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, güey? Lo estás reanimando, eh Lo estás reanimando, lo estás reanimando, güey Lo estás reanimando, al guate, güey, coño Eso va a querer por ahí, gordito, güey ¿Qué te dije? ¡Ah, vamos! ¡Ah! Alcanzé a revivir a Joha, creo Sí, sí, lo cansé a revivir Looté, güey, con el chopper, güey ¡Ah, vamos! ¡Ah, la bestia otra vez, güey! ¿Viste cuánto era más? Ahí viene, ahí viene ya por ti Arduña Ahí viene por ti Arduña ¡Otra vez! ¡No mames! ¡Otra vez el Katusa! ¡Yokar! ¡Mira! ¡No mames güey! ¡Qué pedo! ¡Mira! ¡Otra vez estos cabrones güey! ¡No mames! ¡Tenchos puñetas güey! ¡Ah güey! ¡No mames güey! ¡Qué cochinada güey! ¡Qué cochinada güey!